Este es Silobel CINETV para nosotros, aquí vamos en el Boulevard del Río, acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Este es Silobel CINETV para el mundo entero. Y vamos a mirar el río Cali. Vamos a grabar el río después de la lluvia. Acá, apenas se escucha nomás el sonido del agua golpeando las piedras. Y allá al fondo, la construcción del parque lineal, acá en el parque de los periodistas. Sí, lo es Silobel CINETV para el mundo entero, así van las horas del parque lineal. Mañana viene el Petro. Sí, lo es Silobel CINETV para el mundo entero. Vamos rumbo hacia el centro histórico de la ciudad A la iglesia de la Merced Para enfocarnos al centro cultural De la ciudad antigua fecha A la iglesia de la Merced Si lo voy a decir y te voy a ir para Montero Por el centro histórico de la ciudad de Cali No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.